Y la otra TV que recorre no solo Venezuela, sino parte del mundo, se encuentra en Manaus. Estamos alrededor del Teatro Amazonas, viendo lo que piensa la gente. Golpe en Brasil, golpe en contra del Irma. Vamos a ver lo que piensa la gente. Y la otra TV, recorriendo América. Chau. En Brasil, contra la mujer, contra la democracia, contra los derechos. Pronto, lo que estamos pasando en Brasil puede ser considerado como un golpe, porque es el avance, principalmente, de la crisis económica en nuestro país. Y cuando se avanza la crisis económica, todo está en check, inclusive, lo que las mujeres consideraron de más progressistas. Como es el caso, la propia cuestión de eleger una mujer presidenta y, así, colocar algunos avances. Pero independientemente de ella tener colocado algunos avances para las mujeres, no Brasil, aún así, precisamos conquistar cada vez más. Entonces, lo que entendemos es que nosotros somos contra el golpe, porque el golpe representa el retroceso en la lucha de las mujeres, de los derechos conquistados por las mujeres, porque nosotros no admitimos cualquier gobierno providora que tente retroceder lo que es más ruim para la sociedad y que es la dictadura militar. Ya hace poco más de 50 años que yo, Brasil, y venció esto, y si nos mujeres no defendemos esto, no queremos esto de golpe. No al golpe. No al golpe. Me llamo Cristofe, soy del Brasil, y estoy aquí para denunciar el golpe midiático que están haciendo contra la presidenta Dilma, eleita democráticamente en nuestro país, y que fuerzas conservadoras, en nombre del imperialismo norteamericano, están intentando golpear un gobierno eleito democráticamente. Y toda la juventud brasileña está aquí para se posicionar contra el golpe. Y toda la juventud brasileña está aquí para que se posicionar contra el golpe de las mujeres,